¿Y le has escrito la carta a Papá Noel? ¿Una carta? Sí ¿A Papá Noel? Claro ¿Para qué? Pues para contarle qué tal tu año, para preguntarle qué tal está él, por el pueblo norte y para pedirle un regalito para las navidades ¿Un regalo? Claro ¿Le puedo pedir un regalo a Papá Noel? Claro ¿En serio? Pero sí ¿Lo que yo quiera? Lo que tú quieras ¿Del mundo mundial lo que quieras? Del mundo mundial lo que quieras Ay, espera que voy a pensar Ya lo tengo ¿Qué? Le voy a pedir un hipopótamo ¿Un hipopótamo de peluche? No, un hipopótamo de verdad No, Oliverio, no, no se puede pedir un hipopótamo Pero, pero si me has dicho que le puedo pedir lo que quiera Pero, Oliverio, es que un ser vivo, un animal Y encima, así de enorme Jo, ¿qué rollo eres? No, Oliverio, venga, piensa otra cosa Vale, espera Ya lo tengo ¿Qué? Te va a encantar ¿Qué? Le voy a pedir un elefante Abone Si Gracias por ver el video.